Mientras saque esta barra es porque esta grabada Ya Ya Ahí se me dejo Y una pierna Pura, pura Epa, hay un toque o dos fotos, no? No, no, siempre esta Otra vez, chiqui Si, si, graba Uhhh Tu Te pierdes el control Hablando en el tambor Quieres mi corazón Y yo Tantando de escuchar Me puedo explicar Extraña sensación Tantando de escuchar Tantando de escuchar Te pierdes el control Tantando de escuchar Tantando de escuchar Tantando de escuchar Para el mar, para el mundo en el aire Como con mis manos, las manos para el aire Por todo, como en su puerta, padre En el cuerpo y alma, como era ayer Tú, que me diste el control Las cejas de llevar por la inseguridad Y yo, que la he visto crecer No puedo imaginar que todo cambiará Y no puedo imaginar que todo cambiará Estoy completamente igual Y mi mano está rígando Y siéntome que debo resumir Mi sueño será el fin Y yo, no puedo así Cuando tengo alma, para empezar a ir con mis manos Mi mano, mi mano, mi mano, mi mano, mi mano, mi mano Mi dolor, mi cuerpo, mi alma, mi cuerpo y mi alma Mi dolor, mi cuerpo, mi cuerpo, mi alma, mi alma Mi cuerpo, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Mi cuerpo, mi cuerpo, mi alma, mi cuerpo, mi alma, mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Siguiente, siguiente, siguiente!